La neurosis Que viven tranquilamente, si es que ello es posible O sea, que lo ideal es resignarse Resignarse es una palabra negativa Más bien, adoptar un nuevo comportamiento más real Para lo cual hay que aceptar la vida tal como es Esto es esencial ¿Me esperas un momento? Los señores de fábricas que siguen insistiendo